Tener información, todas las mujeres tenemos que tener información progresivamente de acuerdo obviamente a las edades que va consiguiendo la mujer sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus protecciones y cuáles deben ser sus garantías. Pues después, más allá de que exista un marco legal que protege esos derechos y que nos proteja a nosotras de todas las violencias que efectivamente existan en organismos que nos protejan y no solamente que sean reactivos, como que aparezcan únicamente cuando una mujer denuncia un abuso o una violación, etcétera, sino que sean preventivos, que estén allí y que de verdad nos escuchen porque una cosa que pasa y que también lo vemos a diario en la prensa es que cuando una mujer denuncia un acoso laboral, un abuso sexual, una violencia sexual, una golpiza por parte de su pareja o expareja, pues el mundo no nos cree. E incluso hay muchas mujeres que se sienten como un poco incómodas con estos argumentos. Entonces es un poco eso, ¿no? Como de verdad que la gente tome en cuenta, por un lado, pues la cuestión judicial, ¿no? Que se han escuchado todos nuestros reclamos y que podamos acceder a recursos efectivos de reparación, incluyendo pues la persecución. Pero por otro lado también, ¿no? Que los otros organismos que están encargados de vendernos protección, salud, seguridad social, protección infantil, etcétera, pues actúen de verdad con perspectiva de género, con enfoques diferenciales para que verdaderamente podamos, ¿no? Como vivir dentro de un mundo integral, ¿no? No es que la mujer vive sola y per se y porque somos reproductivas, entonces nada, nos toca un rol como destinado ya o ajustado pues a unos precedentes conservados. Y ahí en el día de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues las invitamos a sumarse a este paro internacional de mujeres, haciéndoles ver al mundo, ¿no? ¿Qué pasa con un mundo que se queda sin mujeres? Abandonemos por un momento, 30 minutos, una hora, esos roles u oficios a los que estamos, de los que estamos encargadas, independientemente del que sea. Y por otro lado, los invitamos a participar de los premios Género y Justicia votando en la página web de Women's League. ¡Gracias!